Momento Económico Más tarde congeló la iniciativa El valor de capitalización de bancos se vino abajo y contagió a todas las firmas de la bolsa mexicana Quiero compartir con quienes amablemente nos visitan en nuestra página de Yo Influyo Esta nota lo que nos muestra es que innegablemente los legisladores de nuestro país Y el poder ejecutivo de nuestro país Cuando piensan actuar o cuando actúan tienen que medir las consecuencias de sus actos Porque finalmente quienes podemos padecer de las consecuencias de los mismos actos Somos los ciudadanos a quienes por cierto se supone que los legisladores Y el poder ejecutivo quieren beneficiar Hasta el próximo Momento Económico Para Yo Influyo José de Jesús Arturo de Alba Munroy Momento Económico